Voy a hacer una receta súper, súper fácil y os voy a hacer quedar como un auténtico chef. Cuando vuestros amigos vean esa receta, os van a preguntar, ¿has hecho un curso de cocina? Y tenéis que decir, no, veo cocina con colomina, para que me sigan también, ¿vale? Bueno, os cuento. Lo primero que tenéis que hacer es coger un tomate, lavarlo, trocearlo y alinearlo con aceite, sal y pimienta. Lo dejamos en un bol apartado. A continuación, bacalao. Este bacalao tiene que ser en migas y de salado. Lo hacemos más pequeñito que estas migas, en trocitos, y le ponemos también sal, pimienta y aceite. Y a otro bol. Y por último, voy a picar muy, muy picaditas, aceitunas negras sin gruesos y alcaparras. Las mezclamos todas. Le ponemos un poquito de aceite, sal y pimienta, igual que el otro. A otro bol. Por último, el emplatado. Lo que os va a hacer parecer un superchef. Vamos a coger un molde circular. Lo ponemos en el plato y ponemos abajo el tomate. Después, el bacalao. Y por último, coronando todo esto, la mezcla de las aceitunas negras y las alcaparras. Luego, con mucho cuidadito, nos levantamos. Un chorrito de aceite y pimienta. Y bueno, queda espectacular. Os voy a hacer quedar súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!